Vencalo Rai phal ke totu pari qab le ho na chi Laga ta ki áj humar ijja to na bachi Rai phal ke totu pari qab le ho na chi Laga ta ki áj humar ijja to na bachi Paisa goliye ke nokh pari dhetan hai Aare kone hai joh bar bar khada hoca hai Babu sahib ka beeta hai Asu tegeve pachum me leta hai Babu sahib ka beeta hai Asu tegeve pachum me leta hai Asu tegeve pachum me leta hai Asu tegeve pachum me leta hai Chaudhali jamaniyanke ros loaghe giare Chau, le he mi amigo ¡It disgusting! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!